Aja, primero cuento, luchando cuerpo a cuerpo con la muerte, once, al borde del abismo estoical, clamando, once, ¿qué significa clamar? ¿Qué significa? Esto se llama diccionario, ¿eh? Cuando uno no entiende una palabra la busca en el diccionario, ¿qué no se entiende de ahí? ¿Os interesa no entender palabras? Entonces digo cateto, choni, cani, todas esas palabras las entendéis, ¿no? ¿Sí o no? Tonto, idiota, estúpido, todas esas palabras las entendéis, ¿no? ¿Sí o no? ¿Las entendéis o no? Estúpido, idiota, cani, choni, tonto, todas esas palabras las entendéis, ¿sí o no? Pues en vez de entender esas palabras podría entender estas también, pues solo hay que buscar en el diccionario, ¿vale? Diccionario, esto es un diccionario, se buscan las palabras, pásalo para atrás, Manuel busca la palabra clamar, por favor, si no te supone mucha molestia, vamos, si sabe, esa otra, si sabe, busca en el diccionario. La única diferencia entre un animal y una persona es que un animal no sabe palabras y una persona sí. Entonces, si saben menos palabras están más cerca de ser un animal que uno que sabe palabras. ¿Qué significa? Pedir imperiosamente, clamar venganza.